La Alcaldía de Tijuana lanzó una campaña dirigida a los migrantes. Le recomendamos no cruzar el muro fronterizo entre Tijuana y Estados Unidos. En este video advierten sobre los peligros de la migración irregular. Pueden perder la vida haciendo estos intentos. Ya el año pasado fallecieron dos por saltar el muro. El director de atención al migrante de la ciudad fronteriza calcula que aquí hay más de 12.000 personas buscando asilarse en el vecino país. En los albergues locales, casi todos de organizaciones no gubernamentales, hay unos 5.600. A cada persona más o menos se les cobra entre 5.000 y 10.000 dólares cruzarlos de esta manera. Esta zona tiene la frontera más fortificada. En algunos tramos hay hasta tres muros además de tecnología y agentes para detener a los migrantes. Tampoco cruces por el mar, ya que es muy peligroso. Hay corrientes muy fuertes que te pueden arrastrar mar adentro. Esto ha cobrado ya seis vidas. Un día después de lanzada la campaña, ocho personas murieron ahogadas en San Diego. Cruzaron en un par de embarcaciones rudimentarias llamadas pangas. Según autoridades norteamericanas, es la peor tragedia de este tipo en la región. Defensores de los migrantes reconocen la buena intención de la campaña, pero consideran que tiene sus riesgos. Puede ser que existan abusos, además de que no es atribución de la policía municipal. Entonces pueden incurrir ahí en una serie de violaciones. La activista considera que los migrantes saben del peligro, pero con la frontera cerrada para el asilo y en su desesperación, deciden enfrentarlo. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana.